El Espíritu Santo Dejó de ejecutar la orquesta que tanto animó La fiesta que se dio en casa de Don Pantaleón Y para distraer a toda la alegre reunión Se pidió a un viejito que tocara el acordeón La rara, así el viejo empezó La rara, su polca continuó La rara, y allí se entusiasmó Y siguió haciendo largo reto su acordeón Si vieran que emoción al público causó La polca que entonó el viejo en su acordeón Que todos por igual al verlo tan feliz Cantando y viniendo compensaron a bailar L'orchestra del país a la fiesta ci mancó La gente si diceva, senza música non si può Ma proprio en quel momento un viejito que ascoltó Con la suatiza, con la suatiza armónica una música sonó La rara, y allí se entusiasmó La rara, y allí se entusiasmó La rara, y allí se entusiasmó Cantará, la, 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 no, vince y solo escultó La, 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 la La, 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 la Porter encorninó La, 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 ir la, ir el bello continuó La rara, la feta se animó, cantara el balado fin que el sol escutó.